Especialidad Rama de una ciencia, arte o técnica a la que se dedica una persona. Cosa para la que una persona, colectividad, establecimiento, lugar, etc. tiene una especial capacidad o aptitud. Producto en cuya preparación destaca una persona, una colectividad, un establecimiento, una región, etc. Cualidad de especial Suscríbete y dale a like para más vídeos.